Con una madre sin duda, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar, bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Amor, dime como estés, sabes que te puedo sentir Amor, no estás quieto, te digas que yo quieras defender Sé que te tengo enamorado, cada vez que yo bailo junto me dejes de mirar Con una madre sin duda, deja que mueva, mueva, mueva Eso, eso, eso es lo que quieres de verdad Y conmigo bailar, bailar toda la noche Eso, eso, eso es lo que quieres pa' gozar Gracias a todos, la score por Jasmin Kürger es 16.3 Gracias por ver el video.